Bien, estamos de vuelta en marco de referencia. Ustedes saben que la pandemia especialmente y después la crisis económica provocó un rompimiento de la cadena de distribución de mercancías en el mercado mundial. Y entonces eso trajo como consecuencia dificultades en la producción. Incluso muchos economistas indicaron que en principio la inflación es provocada por la oferta. Es decir, que como los gobiernos se empeñaron para activar la economía, entonces aplicaron una política política. Monetaria, laza, expansiva. Le dieron dinero a la gente para que consumiera. Le dieron dinero a las empresas para que invirtieran. Pero entonces, como había problemas en los procesos de producción, por todo lo que implicó que las empresas cerraron, que las navieras cerraron, entonces eso provocó dificultad para que las empresas pudieran responder a esa demanda de la gente. Y eso provocó una inflación. Cuando hay mucha demanda de un producto y no aparece, los productos se ponen caros. Ley de oferta y demanda. La más elemental y además la más importante de economía. Y eso además, el mundo agregándole también, luego que después de la pandemia, la guerra ahí mismo. Sí. Que también le agregó a eso que tú decías, con relación a la demanda de los productos de producción. Eso trabaja en los cereales, un aumento inusitado del precio del barril del petróleo, aunque por cierto ya está bajando. Y todavía, para el año que viene, producto de la guerra, se entiende que habrá problemas, especialmente con el combustible, ya no del petróleo, sino con el gas. Y todo eso provoca un nivel de incertidumbre, pone en el peso los mercados y provoca incremento de los precios de los productos. Bueno, pues, no obstante, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, aseguró que en estas navidades no habrá escasez de cerdo. Que, por cierto, hubo un problema por el tema de la fiebre pulsera. Pero vamos a ver esta historia. El temor de que no haya cerdo para estas navidades ha quedado disipado, con la garantía del presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, de que habrá cerdos. En el caso del cerdo, yo puedo asegurarles que va a haber cerdos suficientes en la Nochebuena y en la Navidad. Porque no olvidemos que en este mismo programa yo indicaba que unas 329 empresas productoras de cerdo, 329 empresas de cerdo de cerdo, representaban la oferta del 70% de los cerdos del país. O sea, la producción de cerdo de la República Dominicana, contrario a como ocurría en el año 78, cuando no llegó, aquella vez, que anteriormente era el 89% de los cerdos producían los pequeños, ahora no. Ahora el 70% de los cerdos producen 329 empresas. En torno a las presiones de Estados Unidos contra República Dominicana por las deportaciones de haitianos ilegales, Osmar Benítez afirma que a los norteamericanos le favorece la alianza con República Dominicana. A los americanos no les conviene, a los americanos no les conviene, no les añade nada el seguir presionando a la República Dominicana con esto. Se está colaborando mucho con el gobierno del presidente Abinader, eso es bueno. Bueno, nosotros colaboramos con todos los gobiernos que pasan por la gestión pública, ¿por qué? Porque en la medida que al gobierno le vaya bien y lo haga bien, quienes se benefician son los agricultores. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana llamó al gobierno a atender el reclamo de productores de arroz de que si no se detiene el desmonte arancelario, el cultivo del cereal desaparecería. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván Rodríguez, dijo que aunque los precios están bajando y que la carne de cerdo en los mercados y supermercados se está vendiendo barato, pero que sin embargo si tú lo vas y lo compras cocinado, te cuesta 500 turulú la libra. Vamos a ver esta historia. Este sábado se festeja la Nochebuena donde los dominicanos preparan la cena en honor al nacimiento de Jesucristo y uno de los productos que más se consume es la carne de cerdo. Pero como el precio está por las nubes, el dirigente comercial Iván de Jesús García sostuvo que muchas personas prefieren comprar la carne de cerdo cruda para asarla en su casa. Nosotros estamos vendiendo la pierna de cerdo, ojo, la que procede de Estados Unidos, la estamos vendiendo 85 pesos la libra para que no le llegue al consumidor a más de 100 pesos la libra. La pierna de cerdo, la importada. Ahora la criolla, obviamente como hay menos oferta, entonces ese está a 115 pesos. 110, 115 pesos para que la vendan 120, 130 pesos la libra de pierna de cerdo. El dirigente comercial Iván de Jesús García asegura que esos son los precios reales. Ahora, cuando uno chequea que en la calle están vendiendo la pierna asada a 500 pesos, uno dice, bueno, pero vamos a todos y todas a desarrollar nuestras artes culinarias y comprarlas a 85, entre 85 y 120 pesos, y vamos a hornear la pierna de cerdo en las casas para que realmente el precio le salga mucho más barato que ir a comprar cerdo entre 4, 50 y 500 pesos ya cocinado. Asimismo, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que la ley de tasa cero tuvo un impacto positivo, ya que produjo la rebaja de precios en muchos productos de primera necesidad. Mira, yo te llamo ahora mismo, mi esposa que está por ahí, y le digo que le pongo dos ofertas. Una es que si compramos un mulo de cerdo crudo y una es si compramos un mulo de cerdo cocinado. Yo te aseguro que sin importar el precio ya te va a decir que el cocinado, porque mira, es difícil sentarse prácticamente quizá un mediodía a los que son expertos. A los que no son expertos, le puede tocar fácilmente, comenzar un día antes de la noche sazonando, pullando, entrando sazones, buscando sazones, incluso la receta de la doña, que a veces se le olvida, la receta de los viejos. Sí. Porque realmente, realmente... Es una técnica que se va pasando de generación en generación. Quiero con esto decir que la esposa de uno, la esposa del que nos está viendo, quizá no lo sepa porque quizá sea joven, pero realmente cuando son las recetas de los viejos, miren, es algo extraordinario. Cada vez que tú pones por el cuchillo un pedacito de cerdo, es una delicia, es un pedazo de cielo. No obstante, comerciantes y personas indican que ya en la cercanía de la Navidad estamos grabando y este programa va a salir Navidad, va a salir este viernes y también 24 y 25. Pero bueno, tiene un reportaje que se hizo en la semana, entonces la gente dice que en la cercanía de Navidad ya se siente el dinamismo económico, aunque otros dicen que está un poquito lejos, vamos a ver esta historia. Todos estamos alineados, porque el motorista es un empresario. Opiniones encontradas en cuanto al circulante en estas Navidades, hay quienes afirman que la cosa está muy buena, mientras que otros dicen lo contrario. Porque yo he hecho 3 mil pesos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo tengo 3 mil hojas, con tan obulto, siempre para esta época uno pica, uno pica, uno pica. Aquí no hay nada, es más, esto por aquí no se ve ni si es Navidad ni hay nada. Nunca en mi vida había visto una Navidad como esta, en mi puta vida que yo tengo. No hay nada, no hay un peso en la calle, usted dura con una venta hasta la semana para vender. Otros ciudadanos piden a los dominicanos no gastar todo en diciembre y a quedarse tranquilo en sus casas. Que no lo malgaten, que guarden pan para mayo y harina para abril. Porque por ahí viene enero. Y enero viene como un bloqueo de 8. Bueno, que se quede tranquilo en casita, que disfruten con su familia tranquilo, sin bebedera. Que se la gocen con papá Dios, que ahí es donde estamos seguros, porque en la calle no hay nada bueno. No se puede comprar, que yo vine a comprar para que no me compre una sola cosa, porque está todo caro. Y es gente río, que no se puede caminar aquí. La avenida Duarte y sus calles adyacentes lucían congestionadas por el tránsito vehicular, mientras que cientos de ciudadanos de a pie se desplazaban de un lado a otro de la emblemática y popular vía de la capital dominicana. Mira, te voy a contar esta experiencia particularmente. Sin dejar de reconocer que hay una dificultad económica, que todo el mundo la reconoce. El país está, como todo el mundo, pasando por una situación de crisis global que afecta a todos. Ahora bien, te cuento que yo fui, yo este cuento lo he hecho varias veces, especialmente en época de Navidad. ¿Y tú has cocinado alguna vez? No, yo jamás. Yo no sé cocinar ni un huevo. Pero lo que te quiero contar es lo siguiente. Yo fui pre-vendedor de Coca-Cola. ¿Ok? Sí. Pero además fui reportero. Te voy a contar las dos experiencias. Cuando fui pre-vendedor de Coca-Cola, yo, como es normal, le preguntaba a la gente, ¿cómo está la cosa? Está mala. Entonces me decían, ¿cuántas cajas de refresco quieres? ¿En qué año fue eso? Para yo hacer ahorita... 97, 98, por ahí. ¿Cómo está la cosa? Está mala. ¿Cuántas cajas le bajo? Bájenme en mil. Mil cajas. Mil cajas. Bájenme en 200 cajas. Póngame 500. Póngame, y luego los pequeños, los pequeños. Dame 350, M60, M100. Si una economía está mal, si un negocio está mal, no va a invertir esa cantidad de recursos en refresco. ¿Ok? Porque él está pidiendo mil cajas porque sabe que se van a meter. O sea, que no se da lo mismo con las palabras que con las práticas. Con frecuencia. Entonces, mi experiencia como reportero. En esta época, yo siempre iba a las paradas. Durante 11 años que fui reportero. Ok. Iba en Semana Santa y en Navidad a las paradas de Guagua. ¿Cómo está el flujo? Está mal. No, no, no está viniendo gente. Y con respecto al año pasado. No, no, no. El año pasado vino más. Oye, si durante 10 años consecutivos, cada vez venía más gente, pues hace tiempo que esa parada debió de no existir. Y los vendedores, no, no, este año no se está viniendo nada. Están ahí las paradas. Están ahí las paradas. Y los vendedores ambulantes. ¿Cómo está la venda? Es la misma historia. No, 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 no están viniendo. Pero ellos están ahí, año tras año, vendiendo. Es decir, hay como una naturaleza, una costumbre, una cultura del dominicano de decir que las cosas no están bien. Como que se ponen chivos. Es como una cultura. Bueno, el psiquiatra Antonio Saglul de ese psiquiatra y que además era tremendo escritor que escribió el libro Mis 500 Locos. Lo hice famoso por ese, pero yo leí otro libro de él que no me recuerdo el nombre del libro, pero era igual de interesante. Mis 500 Locos. Mis 500 Locos. Ese fue el que lo hice famoso. Hay otro que él publicó, que yo lo leí también, que no recuerdo el nombre, pero que ahí hablaba de la cultura del dominicano de, ah, yo no sé, ¿no? Yo no estaba ahí. Porque chivo, producto, una manía que le provocó el régimen de Trujillo por el tema de los calguilas. El tema es que reconocemos que hay una situación económica difícil, pero que la gente siempre acostumbra decir que las cosas no van bien. Mira, yo recuerdo, Mundo, eso que tú decías, de que en los pueblos, y me tocaba mucho viajar a mi pueblo, Sabana Grande, Boya, y aquí de Santo Domingo, Sabana Grande, Boya, y que la gente siempre iba diciendo en la guagua que estaba mal, la cosa estaba mal, la cosa estaba así, estaba esto, estaba lo otro, pero la persona iba repleta de cosas para llevar a la gente en el pueblo. Eso hace saño. Entonces, cuando yo escucho en los medios, a veces, la persona cuando tú vas a parada y tú ves el dinamismo porque la gente no va al campo si no tiene dinero. La gente no sale del pueblo al campo si no tiene dinero. Si está en la parada porque ya tiene su problema resuelto. ¿No es eso del fin de semana? ¿No es eso del fin de semana? Ya tiene su problema resuelto del fin de semana. Y es difícil que no lleve su clavo para su bebida en el campo. ¿Hora del chisme político? ¿Hora del chisme político? No, vamos arriba. Bueno, tú sabes que en esta semana el tema desde el punto de vista político más controversial ha sido todas las situaciones y los alegatos y los dimi y directos que han surgido como consecuencia de la denuncia que hizo el detective señor Ángel Martínez me parece que se llama. Sí, porque los medios que lo utiliza son en Facebook. Ok, el detective. Bueno, y también dijo también lo mismo el ex presidente de la Cámara de Cuentas Máximo Castillo Sáenz. En el sentido de que Fulcar además de estarse tratando médicamente en Estados Unidos porque tiene verdaderamente una afección necesita tratamiento y posiblemente operarse pero que también ha sido llamado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que junto a los dos legisladores del PRM confesos narcotraficantes que han sido extraditados están cantando ya y han supuestamente revelado que le entregaron 3 millones de dólares a José Ignacio Paliza para su campaña y 15 millones de dólares a Eduardo Estrella para la campaña y me imagino que hay muchas cosas más porque 15 millones de dólares da para todo. Con la anuencia del presidente de la República pues Fulcar Julito Fulcar el hermano de Roberto Fulcar y diputado del PRM creo que también vocero del PRM en la Cámara de Diputados ha dicho que todo eso es una mentira y que va a someter a la justicia a todos los que han intentado matar mancillar la imagen pública de Roberto Fulcar y su familia vamos a ver este Julio Fulcar manifestó que un grupo de abogados trabaja en la preparación de los expedientes en contra de todos los que según entiende han difamado a su hermano y a su familia y oportunamente estaremos anunciando al país a quienes son las personas con nombres concretos que vamos a estar sometiendo no suministro los nombres hoy porque la recomendación técnica que nos han dado los abogados es que esperemos el análisis del material para que entonces hagamos una declaración más en concreto respecto a quienes serán las personas que van a ser sometidas para que puedan responder por las acusaciones falaces que han estado llevando a cabo contra mi hermano El legislador manifestó que su familia está siendo víctima de una campaña que inició en contra de su hermano y seguiría contra él Ya está bueno de que nosotros sigamos soportando que un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se han dedicado en la República Dominicana al sicariato comunicacional quieran seguir jugando con la honra con la moral y con la dignidad de gente que lo único que ha hecho es trabajar por el bien de la República Dominicana Fulcar reacciona ante declaraciones que dan cuenta de que su hermano Roberto estaría delatando a funcionarios involucrados con el narcotráfico Mira, esos chismes políticos como tú le llamaste que son puro chisme cuando estas personas que a veces no encuentran muchas cosas que decir y a veces dicen cosas que le llegan a la mente porque a veces mencionar la estirpe de paliza la estirpe yo ni siquiera voy a mencionar presidente de la República un hombre honorable un hombre con todos los niveles de una persona honesta pero en el caso por ejemplo de Fulcar también que creo que cuando se mencionan estas estas palabras triviales que a veces no tienen bajaderos sino que a veces hay personas en el caso de esa persona que tú acabas de mencionar que opera desde Estados Unidos y a veces hace todo este tipo de mención porque él ni siquiera viene al país a dar la cara ni siquiera hace programa en el país él se proyecta no importa por qué medio pero en el caso que él utiliza muchos de los medios de Facebook para hacer esta denuncia y a veces uno ve que dicen 14, 15 millones de dólares como que son 3 pesos o sea como que son 5 pesos que tú da y que tú vienes y busques y lo pasas o sea mover 15 millones de dólares donde sea que tenga y pasarlo a una cuenta X o una cuenta Llevo pasarlo de manera personal como quiere mucho dinero o sea yo creo que eso no deja de pasar eso no deja de pasar como inició el mundo de un chisme de grupos y sectores que están haciendo leña del árbol caído como el caso de Fulcar que encuentra una situación de salud en los Estados Unidos y que quizá todo ahora quieren agarrar y mancillar como dice su familia porque a veces y aquí en ese sentido a veces hay que tomar algunas acciones o el tipo de persona que a veces comienzan a dirimir todo este tipo de información que a veces un poco chocan hasta a veces está con la realidad y que se ven desde su inicio se ven que son falsas o quizá con un orden para hacer daño a figura e imagen de manera política o de manera hasta personal no digo con eso de que lo que se ha estado diciendo en el caso de fulcar sea algo que pero según lo que he visto con relación a la familia que quieren levantar la imagen con lo que se ha estado de una persona que todavía no ha podido quizá poder darle respuesta a ese grupo de personas que están diciendo todo esta barbarie así que yo espero que cuando ya esté mejor que creo que se va a mejorar pueda dar respuesta a todo este cuestionamiento que están haciendo con relación a las acciones en el ministerio de educación pero yo si hago la advertencia de que es un refrán que dice que es el que calla o todo pero te enfermo no pero espérate porque ahora no se trata solamente de fulcar porque hay una acusación oye mi vida al presidente de la república es una verdad no porque y que fue lo que dijeron pero no fui yo que lo dije yo estoy de acuerdo no no pero una cosa es que tú una cosa es que tú lo creas pero no quiere decir que todo el mundo tiene que creerlo no 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 con mis palabras ok entonces no quiere decir que todo el mundo tiene que creerlo entonces estamos en política entonces ¿qué pasa? mire el que calla o todo y es una acusación seria ya ni se no ha revertido fulcar la acusación la acusación es a el ministro administrativo de la presidencia que además es el presidente del PRM al presidente del senado el presidente de la república que están acusando de narcotraficantes de lavado de activos y de financiar campañas con dinero del narcotráfico entonces eso no se puede quedar así eso no se puede quedar así no se puede un presidente que habla de transparencia y de respeto a la dignidad al estado al honor etcétera etcétera de combatir la corrupción no puede permitir que le enseñe su imagen de esa manera entonces yo espero que esa advertencia que hizo Julito buscar de que serán sometidos quienes difamaron todo el mundo sabe quien difamó o que supuestamente difamó ¿verdad? el el como el el señor de de el ¿cómo que le dicen? el 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 de Estados Unidos Martínez Ángel Martínez Martínez y a y el señor Máximo Castillo fueron los que hablaron de eso entonces yo espero que a ellos difamados los sometan se merecen ser sometidos para que se acabe la campaña suya no lo buscaba allá en Estados Unidos que vive escondido allá haciendo denuncias haciendo declaraciones a veces sin ningún fundamento bueno finaliza por el día de hoy marco de referencia nos vemos en la próxima entrega